¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, aquí estamos en un nuevo episodio de Call of Duty Ghost Ya visteis que en el anterior mataron al padre de Logan y Hesh Y escapamos del hotel por los pelos con Rilly herido, así que vamos a ver lo que tenemos que hacer ahora Bueno, bueno Rilly, si yo estaba aquí como un titán No viene, cuidaré de ustedes, coordinaré sus recursos Su padre era un gran hombre, un gran líder, vio el mismo potencial en los dos Ah, bien A Rilly le dejamos en casa Bueno, todo nada, pues ya somos dos ¿Cómo que nos están abordando? Bueno, tú Toma, te la llevo puesta, campeón No te mueras Buah Uh, mira, veo que lo va a estar Pues qué es ¿Dónde coño es de ahí? Coño, la granada tú, que me la han metido ahí De gratis Hala, chupadla En dos minutos a lo mejor estamos muertos A ver, Hesh, ¿qué quieres hacer, hijo de mí? Se aproximan lanchas de la Federación por el norte Sube a costado del barco Vámonos, están intentando abordar el barco Acabe con las lanchas Al momento cargado Osprey listo para despegar Los enemigos suben A chupadla A chupadla Placero de esta Madre mía Madre mía, yo no espero, hijo Lo que se mueve Vámonos, aquí, que no espero Las que hemos mangado Ahí va Ahí va, yo espero A volar, campeones Pues vamos, venga Qué bonito esto Cómo mola cuando llevas armamento Gordo, gordo Toma, para hacerte caso No jodas Sacamos de cubierta Sígame Qué país Me quemó un huevecillo Madre mía, hijo Quítate de aquí Señor calabón Ya le hemos pegado un pedido de corte Porque El hermano de estos gilicollas Y como no se define Aquello Aquello Y el Jaén ese Pues eso Claro Claro, como no es El bombardero enemigo abatido Oye Ah, bien Ah, de puta madre Nos han lanzado una barra de esas De Tugusteno Y qué quieres que yo le haga Que me ponga a sujetarla Es que es medio tonto El hermano Madre Me ha pasado una hélice Peinándome el flequillo A chuparla Ya estamos arriba Vámonos Pues bueno chavales Dar like si queréis Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y compartir los vídeos También si queréis Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté encantando la serie Ha habido aquí un fallo Pero porque es que no me enteraba yo Porque el palomo este No lo explicaba bien Pero bueno Ya está Y nada Si queréis seguirme en Twitter Abajo en la descripción Lo tenéis Y si queréis comentarme Adelante Que siempre es bienvenido A vuestros comentarios Pues nada Ya solo queda despedirme Deciros que nos vemos En el siguiente vídeo Y adiós adiós chavales ¿Qué pasó entre las defensas enemigas? Esperen la resistencia más feroz de toda la guerra Si lo logran nuestras fuerzas en el espacio Tendrán una posibilidad Nyní Coinc克 Tendrán una posibilidad Adelante